La Capilla Sextina y la Gran Pinacoteca eclipsan fácilmente al resto de los museos vaticanos, pero a la sombra de la Cúpula de San Pedro, donde Rafael o Miguel Ángel acogen a miles de visitantes, siete mujeres restauran obras anónimas de comunidades remotas con el mismo cuidado que merecen los grandes artistas. Son las trabajadoras del Taller de Restauración del Museo Etnológico Ánima Mundi del Vaticano la instalación más reciente de las 11 secciones que componen los museos vaticanos. El Papa Francisco la inauguró en 2019 y, de hecho, aún está incompleta. La colección de Ánima Mundi reúne ahora obras procedentes solo de Oceanía, pero el equipo de restauradoras dirigida por Estefania Pandozzi trabajan para poner a punto otras de América, África y Asia. La mayor parte de las obras expuestas en Ánima Mundi provienen de regalos con motivo de la exposición vaticana organizada por Pío XI en 1925 y el resto son donaciones de todas las personas que se han reunido con el Santo Padre a lo largo de los años.